Mi nombre es Juan Arredondo, soy fotógrafo y por los últimos dos años he trabajado en un fotorreportaje nacido en el conflicto. Este fotorreportaje se inicia a principios del 2014 con una visita que tuve a través de la plurión internacional a un campamento de ELN en el que nos encontramos con un frente conformado comercialmente por jóvenes y mujeres de edad. Entonces me produce mucha curiosidad, tengo la posibilidad de hacer algunas imágenes y empiezo a investigar que otros reportajes han hecho eso y encuentro que solo existen imágenes de archivos, bien sea de medios locales o lo que se ha recuperado por la guerrilla. Y me intereso mucho en esta temática, empezando porque mi interés es saber la trayectoria de un joven desde el momento que ha reclutado por un frente o por un grupo ilegal y la trayectoria hasta que regrese a su día civil. Y esto me ha llevado al Cauca, al Chocó, en Medellín, Manizales, Bogotá, en muchas partes de Colombia, entrevistando y conociendo la historia de estos jóvenes. En algunos sectores o en algunas regiones del país, lo que conocemos como Estado no existe. Estas personas viven en medio de la selva o en el monte o en lugares muy remotos donde esa ausencia de Estado es suplantada por la presencia de estos jóvenes armados. Y ellos toman ese papel de, digamos, de agente controlador, agente proveedor, bien sea de bienestares, de salud, de seguridad o de imponer un orden en esos sectores. Entonces, esas dinámicas llevan a que algunas comunidades ofrezcan a sus jóvenes a estos grupos o la falta de recursos o la falta de posibilidades hacen que muchos de estos jóvenes se interese en estos grupos, bien sea empezando haciendo favores, de trabajo como raspachines, etcétera, etcétera, y llegan ya a vincularse a estos grupos. En otros lugares del país, la dinámica es diferente. Estos grupos utilizan métodos para persuadir a estos jóvenes, que sea a través de enamorándolos jóvenes o haciéndoles compras de celulares o de artículos que nos van incitando a llegar a estos grupos. Entonces, las dinámicas hay que evaluarlas dependiendo de los sectores. Pero la realidad, hay un común denominador y es que hay la carencia de posibilidades para estos jóvenes. Son lugares donde no hay una educación, donde no hay posibilidades para ellos formarse. Entonces, estos grupos ofrecen, pues, como un atractivo, ya sea desde el punto de vista bélico para los hombres, porque, pues, todos tenemos esa característica siendo niños que nos gustan, pues, como de parte bélica. O la otra es porque la carencia de posibilidades, entonces la realidad en estos lugares muchas veces casi que obligan a que esa sea la única opción para estos jóvenes que se entregaran por esto. Hay dos ejercicios que se están, que hace uno como en este proceso de, digamos, fotográfico. Uno cumple con un registro histórico, porque estamos documentando algo histórico en nuestro país, que es una guerra que ya va a cumplir 60 años, una guerra sumamente prolongada, donde se han utilizado jóvenes desde los comienzos. Y pienso que el segundo ejercicio es visibilizar una temática que no se ha visibilizado. A pesar de que sabemos de que muchos han sido reclutados jóvenes, pienso que este trabajo ninguno usa. Esta es la primera vez que alguien se ha tomado el tiempo de seguir y documentar, obviamente de manera subjetiva, porque es mi mirada y es mi forma de ver este problema. Otros fotógrafos tendrán otras formas de hacerla y me parece que eso es muy válido y de hecho invito a otras personas a que hagan esos ejercicios, porque entre más miradas tengamos de un problema como este, podemos tener un diálogo mucho más abierto y diferentes opiniones se pueden encontrar. Pero primordialmente es un componente histórico de tener un récord de que esto no vuelva a suceder. Y segundo es darle una voz a estas personas, a estos jóvenes, y dar a conocer su temática para que podamos aprender de la experiencia de ellos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!